¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Hearthstone, en la montaña de Roca Negra Continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio hicimos dos Porque fueron todo fáciles, así que vamos allá ¡Cromagus! Nefarian ha estado ocupado realizando experimentos ¡Cielos! Hacia tu turno ya hay una carta de aflicción, el del linaje a la mano del oponente Esto me va a hacer una carta mala, ¿no? Vale, pues vamos contra Cromagus, me cago en tal Con el paladín Siempre estamos con el paladín Si un jefe te gana, igual te convencería modificar tu brazo O podrías volver a intentarlo como idiota ¡Cromagus! Uy, se pueden hacer combos muy tosos Pero pueden no salir, pueden no pasar combos ¡Lucharé con honor! A ver, este fuera Y este me lo voy a quedar de momento Vale, a ver qué pasa Al final de mi turno añade una carta Ahora veremos qué es esa carta Le puse dos cabezas Porque pensé que así podría Morder el doble ¡Ja, ja, ja! Eres muy gracioso Mientras esta carta está en tu mano Está una Dos puntos de salud A tu oponente al comienzo de tu turno Y la puedo usar Y se pierde La uso y se pierde Oye, como no tiene Oye, como no tiene Nada de salud No me importa Pero vale, vale O sea, esa es la gracia, ¿no? Y ahora le ¡Anda! Cabroncete Hace cosas diferentes Hay que echarlas, eh O sea, hay que echarlas ¡Ostras! Y no te puedes No se te puede ir la olla Tienes que echar Tienes que Madre mía Vale, pues vamos a echar esta Y ya está De momento la otra Es que, claro Tienes que hacer cosas Pero tienes que echar Cuesta uno de man Hacer esto Madre mía Qué pena Qué asco Vale, a ver Bueno, así siempre que te Vale, fuera Que si Bueno, pues debería haber atacado, ¿no? Para que atacara él con los dos Bueno Eso ha sido un error Me cago en Siguiente dragón Bueno Va a haber que hacer algo muy interesante Con este ¡Respeta las normas! ¡Jope! Son todas buenas, eh Las del Cromaus este Porque ahora Ahora lo Le restauro la vida, ¿sabes? Una tontería Dañarle Mientras esté esto aquí ¡Jope! Es que ahora Ahora lo va a matar, ¿ves? O sea, prefiero hacer así O sea, no Esto Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué destrozo! ¿Qué hace? ¡Ah! Muy bien ¡Jope! Tengo que echarle a mierdas, eh A ver, esto ahí Esto ahí Este para mí Un pisacharco muy rico Este fuera Y Este fuera Y Fuera Y fuera ¡Mierda! ¡Listo! ¿Qué hablas? ¡Ay! No lo he pensado Si esos son hechizos Le sube el ¡Madre mía! Ni lo he pensado Es verdad Si eso es un ¡Jope! Madre mía Pero que tocho Este va lo que va ¡Oh! ¿Qué el tuzad? ¿Lo intentamos? Es que lo van a matar Seguramente Ni siquiera he podido hacer esto ¡Jope! ¡Qué tonto soy! ¡Qué pena! ¡Qué asco, eh! Ocho Bueno, ya Estoy muerto ¡Uf! Vale, ya fuera Pero porque no sabía Hay que matar a esta gente ¡Claro! ¡Claro! Hay que matar a esta gente ¡Buf! A ver, voy a pensar ¿Qué mazo? Eh Se queda a veces pillado Muy raro, eh Voy a pensar ¡Jope! ¿Qué mazo puedo hacer? Vale, vamos a intentarlo esta vez ¡Uf! Madre mía No lo sé, eh Está bastante duro Es que necesitas mucho maná Un druida Que no lo suelo usar Pero bueno A lo mejor A lo mejor el druida sirve de algo, ¿no? ¿No? La cosa está en En los 2-3 O invoca un 2-3 Y si echas un hechizo Obtiene más 2-2 El problema es ese El problema es eso O sea, si conseguimos eliminar a esa gente Coge mucho hechizo A lo mejor Había venido bien Más esbirro Los esbirros tienen que aguantar El problema Vale, uuuh, bien Este, a un turno 1 está bien Ahora esto Ah, vale Ah, genial Está bien Está bien Parece muy bonito Bueno, pues como esto No va a hacer nada ¿Podemos hacer esto o esto? Este es el problema Tienes que... Jope, ¿en serio? De mala pata, tío Ah, pues a ver Ahora sí Esto Fuera 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 Y adentro También tengo eso de... Consigues 2 de manada Solo este turno Este se puede estar bien Ah, vale Ah, bien Vale, vale Que hechizo ha echado A la moneda A ver Esto lo podemos hacer Como este no le podemos echar hechizos Así Esto fuera Y si quieres atacarle Atacas tú A mí no me mires Mi trabajo es crucial Jope, es que esta es buenísima, eh Bueno, lo podemos hacer Algo... Algo chulo aquí Ah, no Claro No puedo meterle hechizos a ese ¿Dónde he de golpear? Tú siga la tuya ¿Te hace este? Los hechizos cuestan un cristal menos Mierda Uh, ha pegado con ese Bueno Que el tuzado No tengo esbirros, eh Ese es el problema Tiene pocas cartas y tal Pero... Bueno, eso no ha hecho mucho Vale, vamos a confiar en el Caminasol Esto aquí Y... Yo lo quitaría, la verdad Vamos a meterle este A la siguiente Si metemos a Kel'TooZad Podemos hacer algo guay Porque con Kel'TooZad y este aquí ¿Qué le ha hecho? Cero Cero ¡Qué tonto! ¡Hala! ¡Eres súper inútil! ¡Madre mía! ¡Es súper inútil! ¡Ay, señor! ¡Pero qué inútil es! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué inútil es! ¡Soltados de la fría ¡El del daño! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Oh! Ya revive con toda la vida Y el escudo de vivir, ¿o no? Bueno Yo creo que esto ya está allí, eh Muy mal lo tengo que hacer Para que... Ya está Esto está hecho Voy a meter más cuatro Y... No puedo hacer de todo ahora Ya está Esto está hecho Mira, a ver Vamos a hacer más uno Más uno Mierda Vale, bueno Da igual Da igual Mente frío Mente frío Esto aquí Esto aquí O sea A ti te voy a reventar Antes de que me la líes A ver Ahora Fuera Y fuera Y tú pa' ti Y tú pa' ti ¡Maravilloso! Pues ya está Esto te termina ya A ver Da igual lo que ponga Porque ya Está muerto Perfecto Perfecto ¡Oh! Qué rico Señor ahí Fuera Fuera ¡Y fuera! ¡Oh! Hasta nunca Cromagus Hasta Tocho Hasta Tocho Hasta Tocho No vamos a engañarnos En realidad Cromagus era Mi espirro más débil Mi espirro más débil ahí Es una carta legendaria Muy bien ¡Oh! Contra ella directamente ¿Eh? Aún no estoy muerto Enviaré ayuda Para que derrotes A Nefarian Claro Nefarian es el dragón Forma verdadera Se convierte en el dragón Que convierte en los Que convierte en los Juegos del hambre Ragnaros quieres que sepa Que él te apoya Tío Pues si te mate No entiendo por qué Te ayuda No tiene sentido Porque te ayuda Este es muy bueno No sé por qué te ayuda La verdad Pero bueno Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós